¿Qué pasa compitruenos? Continuamos con más leaks y filtraciones, hoy tenemos una absoluta locura de leaks, empezando porque el tema del shiny hunting cambia por completo, vais a flipar Y también tenemos cositas sobre el mapa, cómo está distribuida la región, vamos a poder hacer un mapa mental mucho mejor de la región de Paldea Y bueno, hay más cositas porque la verdad es que hay un montón, así que sin más dilación, vamos a darle caña Comenzamos con la confirmación del equipo de Sagita, la presidenta de la liga Pokémon tiene estos tres Pokémon, que serían el Pokémon Merluza, el Pokémon Avestruz y el Pokémon Veneno Flor Que es el que os dije en el vídeo anterior que tendría y vosotros... ¡No! Va a ser el Pokémon Motor, no, será Grafaiye Hermanos, os lo dije, coinciden los colores, tiene que ser este Pokémon y en efecto, hoy mismo se confirma Nos confirman que no va a tener el pseudo legendario, ¿vale? Por si alguien lo sospechaba, no, el pseudo legendario no sabemos quién lo tendrá, pero no va a ser ella, ¿vale? Así que, perfecto Seguimos y vamos con el mapa de la región de Paldea, con todos los gimnasios distribuidos y hermanos, ya se sabe cuál es el orden en el que se tienen que hacer los gimnasios Si os fijáis, tenemos a la derecha el de planta y el de eléctrico, a la izquierda, aquí abajo, psíquico, bicho, agua, normal, hielo y fantasma ¿Y en qué orden se hacen? Pues, fijaos hermanos, le han puesto un nivel orientativo para que os hagáis una idea del rango en el que están Esto no es el nivel real, obviamente no hay gimnasios a nivel 10, ¿vale? Pero si os fijáis en detalle, los primeros gimnasios serían el de bicho, que está aquí a la izquierda, y el de planta, que está en el otro extremo del mapa Lo mismo ocurre con el de agua y el de eléctrico, lo cual nos hace pensar que aquí hay algo o mal O mal Está mal diseñado, yo creo, compañeros Pensad que la aventura empieza aquí abajo, ¿vale? Aquí es donde está nuestra casa, el caminito, la ciudad principal Y parece ser que vamos a tener que elegir como una ruta, derecha o izquierda Por la derecha nos enfrentaríamos primero al de planta y luego al de eléctrico para terminar en el de tipo normal Y por la izquierda nos enfrentaríamos al de bicho y luego al de agua para terminar en el de tipo normal Pero, ¿qué pasa si queremos hacer estos dos de aquí? Cuando hayamos hecho estos de aquí, ya estaremos sobrelebleados, pero muchísimo Para enfrentarnos a estos gimnasios de aquí, nos los haremos con la gorra, no tiene ningún tipo de sentido El único sentido medianamente lógico que podría tener sería ir primero al bicho, luego al planta, luego al agua, luego al eléctrico O sea, hacer una especie de zigzag que de verdad, no O sea, es que pensad que tendrías que recorrer toda la región ¿Qué vas a estar haciendo? ¿Teletransportes todo el rato? No lo sé, no lo entiendo Ayer vimos que los centros Pokémon son puntos de teletransporte A lo mejor es eso lo que quieren que hagamos, no lo sé Habrá que verlo cuando salga el juego No critiquemos antes de que salga, pero de momento este planteamiento parece bastante malo Después del normal iría el fantasma que está aquí arriba Más tarde el de hielo y por último el de psíquico que no tenemos foto de filtración De hecho, hay aquí una lista de recomendación de cómo deberían hacerse Por lo visto, primero el bicho, luego el planta como paralelos El eléctrico y el agua también paralelos Y los demás, pues como ya habéis visto en la imagen anterior, básicamente Vamos a seguir con los leaks, compañeros, que tenemos un montón Estos los he puesto aquí como tweets traducidos para que los veáis mejor Los Pokémon salvajes pueden emboscar al jugador y atacarlo por sorpresa por la espalda Esto me parece brutal No puedes ir por el mundo a lo loco sin que nadie te ataque o te persiga Si vas por ahí, de repente puede que algún Pokémon te cace Y que encima sea difícil escapar de él Es decir, que casi siempre te comas un combatito y tal Cuidado con eso, porque mola bastante No puedes acceder a todos los gimnasios desde el principio Ya que hay algunos que pueden requerir ciertas habilidades de conducción de Coraidon o Miraidon Es decir, los primeros gimnasios, estos de aquí, los de arriba, de la montaña Es muy probable que tengas que escalar Este de aquí, lo mismo, habrá que usar la habilidad de escalar O incluso de planear, que no las tendremos al principio Así que, bueno, es verdad que habrá gimnasios que será difícil llegar hasta ellos O casi imposible No sé si imposible, creo que no es imposible Creo que hay alguna posibilidad y lo veréis más tarde De hecho, bueno, lo vais a ver ahora Tienes una forma alternativa de ir al gimnasio final, si quieres, al Psíquico Sin tener la última habilidad de Coraidon y Miraidon Pero, por el camino, serás emboscado por Pokémon de nivel 50 Y claro, a lo mejor tu pequeño fuego de nivel 5 Pues tiene problemas contra los de nivel 50 Por lo que sea Además, nos dicen que los cuatro sublegendarios No forman parte de la historia principal Ya vimos en el vídeo anterior Cómo se podía llegar a esos sublegendarios Que va a ser difícil Pero va a ser completamente opcional No tiene nada que ver con la historia principal Lo cual me sorprende Serán una especie de historia paralela Será simplemente pasa por ellos y están ahí y ya está No habrá nada de historia relacionada con ellos Espero que esto no sea, por favor Y no sé, no sé Dejad en los comentarios lo que os molaría a vosotros que fuese Pero yo espero que algo de historia tengan Por lo menos algo Si no, va a ser muy decepcionante Continuamos, tenemos por aquí que no hay bloques artificiales En ninguna parte del juego Ojito con esto que es brutal, compañeros Ningún entrenador bloqueará tu camino Eso significa que puedes ir directamente Si quieres a la Liga Pokémon Con cero medallas O sea, esto es brutal Primera vez en la historia de Pokémon Que puedes ir al final Sin medallas, compañeros Lo único que aquí vais a leer Que esta Liga Pokémon es con pruebas Hay que hacer algunas pruebas Y si no tienes todas las medallas Hay algunas pruebas que las vas a fallar directamente ¿Por qué? Pues porque te hagan falta a lo mejor Cositas de Miraidon y Coraidon O porque no tengas ciertos movimientos Es verdad que obviamente no pueden dejarte Pasarte el juego con cero medallas Y que se acabe la experiencia Y los créditos, ¿sabes? Obviamente, ¿no? Entonces puedes ir a la Liga Puedes verla Puedes saludar Hola, ¿qué tal? Aquí volveré cuando tenga las ocho medallas Y ya está Seguimos Parece ser que el Pokémon Gru Ya va a ser tipo siniestro volador Me gusta mucho esa combinación de tipos Porque es la de ¿Cómo se llama este? El pajarraco de quinta generación ¡Ay, que no me acuerdo! Bueno, o Murkrow, ¿vale? Que son Pokémon bastante chulos Luego tenemos Que algunos Pokémon correrán muy rápido Para tener tu emboscada Esto ya lo hemos visto Iniciar batalla Y si huyes del Pokémon Se quedará en el Overworld Se quedará en el mundo Compañeros Esto cambia por completo El sistema de Shiny Hunting Como lo conocíamos Si recordáis En todos los juegos Cuando hasta ahora Tú has escapado De un Pokémon Ese Pokémon desaparece Y tienes la oportunidad De buscar otro Que sea Shiny En este caso No Cuando huyas Va a seguir ahí Si quieres luchar Va a ser el mismo Pokémon Por tanto El Shiny Hunting Tendrá que reinventarse Habrá que salir de la zona Volver a entrar Complica las cosas Muchísimo Pero, de verdad Muchísimo Veremos al final Cómo es Todo esto es Al final Pura especulación No tenemos el juego Para probarlo Y sacar toda la información Al 100% Pero, con estas filtraciones Ya algunas conclusiones Vamos sacando Tenemos más, compañeros Parece ser que estos Pokémon Agresivos Que te intentan emboscar Ya se saben cuáles son Y que vas a terminar Odiándolos Porque son muy pesados Tenemos a Tauros La línea de Mankey Importante Veremos a ese Primip A lo mejor por ahí salvaje Molaría la evolución Quiero decir Los cangrejos de Klaus Que ya se han confirmado Madre mía Tienen pinta de pesaditos Uno de los nuevos Pokémon Perro Seguramente sea el Fantasma O el otro ¿Cuál era el Fantasma? El Siniestro Puede ser, no sé El Pokémon de Chile El Pokémon que ese fuego planta También será un pesado De estos agresivos Y el Pokémon Saltamontes Que todavía no hemos visto Absolutamente nada de él Pero, bueno Pronto se verán cositas Estoy seguro Más cositas Por último ya De Centrolyx Tenemos que el orden Recomendado para hacer La historia de los Titanes El Camino de las Leyendas O como se llame Es, primero El de Roca Primero el Klaus ¿Vale? Luego el Volador Luego el de Acero El Dragón Y el Tierra Compañeros El Volador dijimos Que era la Gruya El Metálico O el de Acero Dijimos que era el Gusano El Dragón Dijimos que era el Susi Y el de Tierra Que yo os dije Que podía ser La evolución de Quaxer Parece ser que no Que tiene toda la pinta De ser el Bueno, ahora os lo vi Están en otras filtraciones Lo vais a ver ahora Pero va a ser El Don Fan Forma ¿Cómo se llama? Forma Paradox Parece ser Se está especulando No se sabe Pero esa es la especulación Así que ahora lo veremos Bueno, de hecho está aquí Creo que era aquí Sí Este chico que nos confirma Todas las Las formas El orden en el que hay que hacerlas Nos dice que El Pokémon Titán de Tierra Es exclusivo de versión Por tanto es probable Que sea Los Don Fan Paradox Y esto me mola Un huevo Porque no me esperaba Que las formas Paradox Fueran parte De la línea Principal De ninguna historia Sino del postgame No sé Me ha sorprendido La verdad No sé si será eso al final Pero me ha sorprendido Seguimos con Que parece ser Que en Magneton Paradox Los tornillos De su cuerpo Se alargan Y se salen Un montón Nos lo ha confirmado Riddler Nos lo ha confirmado Kaká Parece ser que La forma Paradox De este Pokémon Es como que Con los tornillos Los tornillos salen Y son muy largos ¿Pero qué? No me lo imagino Quiero verlo Pero es que no me lo imagino Para nada O sea Puede ser un Pokémon Horrible O puede ser un Pokémon Brutal Lo veremos Y nada más compañeros Muchísimas filtraciones Hoy ha sido Una absoluta locura Pero espero que os hayan molado Así que Reventad el botón de like Apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y suscribiros Que es gratis hermanos Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao ¡Suscríbete al canal!